Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi ¡Wow! ¡Hey! Mi nombre es Blippi y miren lo que está detrás de mí ¡Wow! Hay muchas cajas de colores allí atrás Y parece que hay 10 cajas ¡Wow! Vamos a aprender los números del 1 al 10 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Miren esta caja roja! ¡Un momento! ¡Ese no es el número 1! ¡Busquemos otra caja! ¡Otra caja equivocada! ¡Es el número 9! ¡Aquí hay una caja! ¡Sí! ¡Miren! ¡Lo encontramos! ¡El número 1! ¡Wow! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Miren lo que es! ¡Oh! ¡Hay un carro de policía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Win! 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 ¡Es el momento perfecto para la canción del carro de policía de Blippi! Carro de policía Carro de policía Carro de policía policía. Manejan muy rápido por el pueblo y sus sirenas suenan muy fuerte. Puedes ver las luces rojas y azules dejando a todos saber que deben pasar. Carro de policía, carro de policía, carro de policía. ¡Wow! ¡Amo los carros de policía! Bien, un carro de policía. Vamos a buscar el número dos. ¡Vamos! Ok, aquí hay otra caja. ¿Ven? Este es el número dos. ¡Wow! Me pregunto qué habrá adentro. Debemos abrirlo para averiguar. ¡Dos zapatos! ¡Un momento! ¡Miren! Mis zapatos estaban en la caja. Ok, debo ponerme estos zapatos. Uno, dos. Muy bien. ¿Un zapato? ¿Dos zapatos? Los atamos. Ok. ¡Sí! Estos dos zapatos son perfectos para bailar. ¡Sí! Uno, dos. Muy bien. Ahora busquemos el siguiente número. Uno, dos. Ya sé. ¡Miren! El papel nos decía que vinieramos aquí. Otra caja. ¡Wow! Esta caja tiene el número tres en ella. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a abrirla! ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Aquí van! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me pregunto qué puedo hacer con tres bolas! ¡Ah! ¡Puedo hacer malabares! ¡Me encanta hacer malabares! ¡Muy bien! ¡Busquemos el número cuatro! ¡Miren! ¡Otra caja! ¡Oh! ¡Y esta tiene el número cuatro en ella! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a abrirlo! ¡Esto es tan agotador! ¡Estoy tan sediento! ¡Oh! ¡Miren! ¡Sí! ¡Cuatro botellas de jugo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Adiós, jugo! ¡Wow! ¡Ok! ¡La última! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahora que estoy hidratado! Y aprendimos los números uno, dos, tres y cuatro Busquemos el siguiente número ¡Oh! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Otra caja! Y miren lo que esta dice Esta tiene el número cinco en ella ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Me pregunto qué habrá adentro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! ¡Globos de agua! ¡Cinco globos de agua! ¡Vamos a... ¡Wow! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Globos de agua! ¡Hm! ¿Qué puedo hacer con globos de agua? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hey, Didi! ¡Didi, ven aquí! ¡Hey! ¿Cómo estás, Flippi? ¡Oh! ¡Bien! ¡Hey! Tengo una pregunta ¿Te gustaría tener una pelea de globos de agua? ¡Sí, Flippi! ¡Suena muy divertido! ¿Cuántos globos de agua me tocan? ¿Te tocan? ¡Cero! ¡Muy bien! ¿Estás lista? ¡Flippi! ¡Ah! ¡Fue una guerra de balones de agua tan divertida! ¡Wow! ¡Eso fue tan divertido! ¡Muy bien! Ahora que aprendimos los números 1, 2, 3, 4 y 5 Busquemos el siguiente número ¡Wow! ¡Miren! ¡Una caja allá atrás! ¡Wow! ¡Miren esta caja amarilla! ¡Pero esperen! Este no es el siguiente número ¡Volveremos a esta luego! ¿Esta es otra caja? ¡Sí! ¡Encontramos otra caja! ¡Pero! ¡Un momento! ¡Ven eso! Este no es el siguiente número ¡Debe ser otro! ¡Aquí hay uno! ¡Sí! ¡Encontramos una caja! ¡Y miren! ¡Ese es el número 6! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Muy bien! ¡Abrámoslo y veamos qué contiene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Oh, sí! ¡Dinosaurios! ¡Amo los dinosaurios! Ok, veamos cuáles tenemos ¡Un T-Rex! ¡Ese es el número 1! ¡1, 1! ¡Wow! ¡Un Triceratops! ¡Es el número 2! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Un estegosaurio! ¡Wow! ¡Número 3! ¡Wow! ¡El Brachiosaurio! ¡O Brontosaurio! ¡Es el número 4! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Y dos pequeños! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinosaurios! ¡Wow! ¡Este es el momento perfecto para la canción de los dinosaurios de Blippi! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Oh, I love dinosaurs! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recuerdo este! ¡Era la caja que venía luego del siguiente porque ya habíamos visto el número! ¡Número 7! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juguetes de construcción! ¡Es más divertido! ¡Mírenlos! Un bulldozer, un camión de volteo, una pala mecánica, una excavadora, otro bulldozer... ¡Wow! ¡Contémoslos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Wow! ¡Amo los vehículos de construcción! ¡Muy bien! ¡Veamos algunos en acción! ¡Veamos algunos en acción! ¡Ala! ¡Ala! ¡Seis! ¡A ¡Era! ¡Aco! ¡Veamos amis! ¡Wow! Amo los vehículos de construcción. Son tan buenos como pueden. Empujar cosas fuera de la vía, además excavar, agujeros gigantes y llenar cosas de tierra. Muy bien, aprendimos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a buscar el siguiente número. ¡Sí! Vimos este número antes. ¿Recuerdan? ¡Sí! La caja grande amarilla. ¡Wow! ¡Esta es muy pesada! Ok, dice 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y debe haber 8 cosas adentro. ¡Me pregunto qué habrá adentro! ¡Wow! 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 ¡Miren! ¡Es asombroso! ¡Hay herramientas! Ok, hay un martillo, un nivel, unas pinzas, unas llaves Allen, un taladro. Ese era inalámbrico, este tiene cable, una brocha de pintura y una plomada, wow, muy bien, contémoslos, ok, veamos aquí, tenemos una herramienta, tenemos una segunda herramienta que es un martillo, y tenemos un martillo, un taladro, otro taladro, que es el número tres, uno, dos, tres, una plomada, cuatro, llaves salen, cinco, pinzas, seis, un nivel, siete, y una brocha de pintar, ocho, es el momento perfecto para la canción de las herramientas de Blippi. When you walk in las tiendas, you walk in las tiendas, you hear all kinds of rindos. When you walk in las tiendas, you walk in las tiendas, you hear all kinds of rindos. When you walk in las tiendas, you hear all kinds of rindos. When you walk in las tiendas, you hear all kinds of rindos. ¡Wow! Amo las herramientas. Se cayó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh! ¿Cuál es el siguiente? Muy bien, debemos averiguar. ¡Oh! ¡Veo la caja justo allá! ¡Vengan conmigo! ¡Lo logré! Este es el número nueve. Muy bien. Me pregunto qué habrá adentro. Apuesto hay nueve cosas de lo que sea. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lentes de Blippi! Muy bien. Hay nueve de ellos. ¿Sabes qué debemos hacer? ¡Debemos probárnoslos! Bien. Uno, dos, tres, cuatro, ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve pares de lentes de Blippi! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Muy bien! Ahora busquemos el próximo número. ¡Veo el último paquete! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El último paquete! ¡Wow! ¡Estoy tan emocionado de ver qué hay adentro! ¡Oh! ¡Y tiene el número diez en ella! ¡Muy bien! ¡Abrámosla! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Un paquete con el número diez en él! ¡Ja! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Estoy tan emocionado! ¡Ja, ja! ¡Abramos el paquete azul! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Muchos marcadores! ¡Ajé! ¡Y hay diez marcadores! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Wow! ¡Diez marcadores de colores! ¡Tan colo... ¡Un momento! ¡Ni siquiera había visto esto! ¡Es un libro de Blippi para colorear! ¡Debemos colorear una página! ¡Coloreamos la décima página! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Parece que la décima página es Blippi! ¡Yo lanzando agua a una casa con un camión de bomberos para salvarla! ¡Muy bien! ¡Hagamos el camión de bomberos rojo! ¡Ok! ¡Un excelente camión de bomberos rojo! ¡Allí vamos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Un bonito camión rojo! ¡Y luego! ¡Uuuh! ¡Mi camisa puede ser de color azul! ¡Ok! ¡Ah! ¡Y mi sombrero puede ser azul! ¡Sí! ¡Y mis tirantes y sombreros son naranja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Soy yo lanzando agua en esta casa que se está incendiando! ¡Ok! ¡El fuego es de color rojo! ¡Pues coloreamos el fuego! ¡Wow! ¡Y necesitamos salvarlo con el agua! ¡Lanzándola! ¡Pues coloreémosla azul! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Sí! ¡Salvamos la casa! ¡Woohoo! ¡Pintemos la casa rápido! ¡Con el color! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Marrón! ¡Es una casa marrón! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Es tan hermoso! ¡Uh! ¡Uuh! ¡Otra cosa más que colorear! ¡Una gran planta aquí! ¡Ok! ¡Usemos el color verde! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Una obra maestra! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Fue tan divertido aprender los números del 1 al 10 contigo! ¡Vamos a recitarlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Wow! ¿Podrías recitarlos de nuevo conmigo? ¡Ok! ¡Esta vez un poco más rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Este es el final de este video! Pero si quieres ver más de mis videos, solo tienes que... ¡Buscar mi nombre! ¿Te letrarías mi nombre conmigo? ¿Listo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Sí! ¡Blippi! ¡B-L-I-P-I-P! ¡B-L-I-P-I! ¡B-L-I-P-I! ¡Hola! Soy yo Blippi. Y hoy estamos en el Pacific Science Center en Seattle, Washington. ¡Esto será muy divertido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren este lugar! ¡Este lugar es asombroso! ¡Uh! Ahora estamos en la sala de mariposas. ¿Habías visto una mariposa antes? ¡Sí! ¡Me encantan las mariposas! ¡Son tan lindas y livianas! ¿Quieres actuar como una mariposa conmigo? ¡Wow! ¡Miren cómo vuelan! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Hay una justo ahí! ¡Hola, mariposa! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Una mariposa se posó sobre mí! ¡Cuando se posan sobre ti, no hay que tocarlas! ¡Solo están siendo muy amables! ¡Podemos ser amables con ellas! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Me encantan las mariposas! ¡Porque son brillantes! ¡Y hasta algunas se camuflan! ¡Miren! ¡Miren! ¡Pueden encontrar una! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esta mariposa de aquí usa camuflaje como mecanismo de defensa por si hay depredadores cerca para que ellos no la puedan ver! ¡Ja, ja! ¿Lo ven? ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Muy bien! Ahora estoy con Lorraine. ¿Qué nos mostrarás? Pues, esta es una cucaracha gigante de Madagascar. La voy a sacar para ti. ¿Y qué hago con ella? Puedes sostenerla si quieres. ¡Seguro! ¡Saquémosla! ¡Ja, ja! Voy a sostener una cucaracha gigante de Madagascar. ¡De acuerdo! ¡Extiende tu mano bien firme! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es lindo! ¡Me gusta esta cucaracha! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Lo ves? ¿Ves? Yo soy amable con ella y ella es amable conmigo. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Disfrutaste tu comida? ¡Sí! ¡Uh! ¡Ahora vamos a tocar algunos animales! Pero primero tenemos que lavarnos las manos. Así nuestras manos están limpias. ¿Bien? Creo que así está bien. ¡Vamos por aquí! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¿Qué tenemos aquí? Pues, por allí hay algunas anémonas. Son muy, muy amigables y algo esponjosas. Las estás acariciando muy bien con uno o dos dedos en los lados. No queremos tocarla justo en el medio porque esa es la boca. ¡Oh! ¡Genial! ¡Uh! ¡Miren esta! Aquellas eran muy suaves. Me pregunto cómo se sentirá esta. ¡Guau! ¡Miren! Parece como si se estuviera cerrando un poco. ¡Blippi! Quizás piensa que eres comida. ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Miren esta! ¿Qué es esto? Esa es una estrella de mar. ¿Cómo se siente? ¡Guau! Quizás algo rugoso. Sí, rugoso y como con pequeñas espinas. Los dos animales anteriores eran suaves, pero este es duro. Esos puntitos están hechos del mismo material del que están hechas las conchas de mar. Así que aunque una estrella de mar no tenga su propia concha, es como que tiene pedacitos de concha de mar. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Bien! ¡Muchas gracias! De nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Encontré a la reina! ¡Guau! ¡Hay tantas abejas aquí dentro! ¡Ey! ¡No les tengan miedo a las abejas! ¡Solamente quieren hacer un poco de miel! ¡Sí! ¿Ya han probado la miel? ¡Sí! ¡Es deliciosa! ¡Miren qué es! En este lugar se puede hacer la danza de las abejas. ¿Estás listo para aprenderla? ¡Te enseñaré! ¡Muy bien! ¡Se paran aquí en el medio y se mueven un poco! ¡Luego van para este lado y aletean! ¡Sí! ¡Porque queremos hacer miel! ¡Medio! ¡Se mueven, mueven, mueven! ¡Y luego van hacia este lado! ¡Aletean! ¡Y como están de vuelta en el medio! ¡Se mueven, mueven, mueven! ¡Y van para este lado! ¡Y luego lo siguen haciendo hasta que están muy cansados! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Me muevo, muevo, muevo! ¡Y aleteo! ¡Me muevo, muevo, muevo! ¡Aleteo! ¡Muevo, muevo, muevo, muevo! ¡Aleteo! ¡Muevo, muevo, muevo! ¡Estoy cansado! ¡Eso fue genial! ¡Buen trabajo! ¡Oh, ahora estamos en la exhibición de seres vivos! ¡Oh, miren! ¡Ey! ¡Miren eso! ¡Es un cangrejo de río! ¿Lo ves allí? ¡Oh! ¡Hay uno justo aquí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y arriba hay algunos peces. ¡Hola, peces! ¿Nadando un poco hoy? ¡Sí! ¡Así es! ¡Oh! ¡Oh, miren esto! ¡Estos son saltamontes gigantes! ¡Uh! ¡Los saltamontes pueden saltar muy alto! ¡Apuesto a que pasan mucho tiempo en los montes! ¡Ja, ja! ¡Por eso se llaman saltamontes! ¡Pasan mucho tiempo en los montes y saltan muy, muy alto! ¡Ja, ja! ¡Veamos qué más podemos encontrar! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esta sala! ¡Otra sección de la exhibición de seres vivos! ¡Wow! ¡Sí! ¿Ven aquellos? ¡Wow! ¡Interesante! Estas son ratas topo desnudas. ¡Wow! Son como ratas, pero no tienen ni pelo, ni... ni... pelaje, ni escamas, ni... ¡Nada así! ¡Por eso se llaman ratas topo desnudas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un ajolote! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Ven eso? ¡Ese es un ajolote! ¡Wow! ¡Qué interesante! Parece como una salamandra mezclada con un pez. Pero lo interesante de los ajolotes es que... si pierden una pierna o un brazo... ¡de ahí pueden crecer otra vez! ¡Uh! 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 ¡Miren esta pequeña personita! ¡Oh! ¡Niño! ¡Oh! ¡Niña! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Pero es una tortuga! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás, tortuga? ¿Estás teniendo un buen día? ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡De veras parece que te estás divirtiendo! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos luego! ¡Wow! Aquí está algo oscuro, pero está bien. Esta es una iguana verde. ¿Pueden verla? ¡Wow! Está descansando. Pasando un buen rato. ¡Ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos, iguana! ¡Wow! ¡Miren eso! Este de aquí es un dinosaurio. Ya no viven más en nuestro planeta, pero solían hacerlo. ¡Mírenlo! Se parece un poco a un velociraptor. ¿Quieren actuar como un velociraptor conmigo? ¡Wow! ¡Otro dinosaurio! ¡Oh! ¡Miren este dinosaurio! Allí está escrito su nombre. Es muy largo. ¡Hey! ¡Miren su cabeza! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Lo ven? Parece que estuviera usando un casco. Igual a cuando tú y yo montamos bicicleta, usamos cascos. ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Uh! Aquí hay más dinosaurios. ¡Wow! ¡Miren este! Este es un triceratops. Triceratops. ¿Saben por qué se llama triceratops? Sí, porque tiene tres grandes cuernos en su cara y cabeza. ¡Vamos a contarlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Nos vemos luego, triceratops! ¡Oh! ¡Ey! ¡Otro dinosaurio! ¡Wow! ¡Hola, dinosaurio! ¡Oh! Este dinosaurio de aquí era un herbívoro. ¿Ven? ¿Ven estas plantas? Eso quiere decir que come plantas. Y solo plantas, no come carne. ¡Y miren aquello sobre su cabeza! ¡Ja, ja! ¡Se parece a la aleta de un tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esta es una huella enorme! Ok, comparemos mi pie con el pie de este dinosaurio. ¿Listos? ¡Ja, ja! ¡Su pie es mucho más grande que el mío! ¡Es hasta más grande que mis dos pies! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Otro dino! ¡Echen un vistazo! Este es un estegosaurio. ¡Wow! ¿Ven esas placas en su espalda? Ese es un mecanismo de defensa. ¡Wow! ¡Hola, estegosaurio! ¡Ja, ja! ¡Oh! Hay tantos dinosaurios geniales aquí. ¡Wow! ¡Este dinosaurio sí que da miedo! ¡Es el rey y la reina de Dinolandia! ¡Wow! Voy a actuar como este dinosaurio, ¿sí? ¿Quieres hacerlo también? ¿Listo? ¡Ahora sí que da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta actuar como un dinosaurio! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Ahora vamos a la bicicleta balanceada. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hay que ajustarse bien! Bueno, solo te diré algunas cosas antes de comenzar. Ok. Solo asegúrate de ir a paso normal. Siempre ve hacia adelante y sigue pedaleando todo el tiempo. Ok. Las manos son opcionales. ¡Wow! Las manos son opcionales. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uy! ¡Oh! ¿Pudieron ver eso? Cualquiera pensaría que me caería porque es un riel muy delgado. Pero no lo hice porque el péndulo es muy pesado y está muy lejos de mí. ¡Ahí voy! ¡Uh! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Interesante! Parece un círculo gigante. ¡Ja! Y de hecho, es una rueda hidráulica. Se parecía como un hámster corre en su rueda. Yo haré lo mismo, pero la rueda va a tomar agua de abajo y lanzarla por arriba. ¿Listos? ¡Ahí voy! ¡Oh! 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 ¿Vieron eso? ¡Fue genial! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Esta es la zona de energía hidráulica. Hay un chorro de agua que sale disparado por esta pistola de agua. ¡Wow! ¡Wow! Ok, miren. Alcanzaré aquello. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¿Qué es eso en lo alto? ¿Ven aquello? ¡Sí! ¡Esa es la aguja espacial de Seattle! Creo que deberíamos tomar la pistola de agua y tratar de disparar agua hasta allí. ¡Aquí vamos! ¡Es un día muy lindo! Quería refrescarlos con un poco de agua, pero es demasiado alto. ¡Veamos qué más hay por aquí! ¡Wow! ¡Eso se ve divertido! ¡Wow! ¡Miren esto! Pueden usar estos chorros de agua para lanzar agua dentro de este cubo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más hay! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Muy bien! Me pregunto si coloco esto aquí. ¡Oh, sí! ¿Lo ven? ¡El agua hace girar este engranaje! ¡Muy bien! ¡Intentemos con este! ¡Wow! ¡Miren! ¡Los dos están girando! ¡El rojo y el amarillo! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Me encanta jugar con agua! ¡Yi! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Muy bien! ¡Miren ahí dentro! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bienvenidos! ¡Adentro! ¡Ey! ¡Miren! ¡Es una casa en el árbol! ¡Aquí voy! ¡Hola! ¡Wow! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Son un montón de espirales! ¡Hacia arriba, abajo, izquierda y derecha! ¡Aquí vamos! ¡Wii! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es tan divertido! ¡Oh! ¡La sala de ruido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta es una sala donde puedes hacer todo tipo de sonidos y ruidos! ¡Lo primero que haré es gritar! ¡Oh! Ahora, usemos estas cosas de aquí para hacer sonidos. Y si tenemos suerte, tal vez suene como música. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Miren unos tazones brillantes! ¡Uh! ¡Soy bastante bueno, ¿no? ¡Uh! ¡Sí! ¡Echa un vistazo! ¡Escucha! Ok, suficiente música por ahora. Regresemos allí afuera. ¡Uh! ¡Vayamos hacia allí arriba! ¡Guau! ¡Esta área tiene muchos ladrillos de colores! ¡Sí! ¿Lo ven? ¡Justo aquí! ¡Muy bien! ¡Fuera abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Uno más alto! ¡Vamos a contar cuántos hay! Son muchos pisos de ladrillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. ¡Dieciocho ladrillos abajo! ¡Abajo! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Eso fue genial! Bien, vamos a organizar estos ladrillos por sus diferentes colores, ¿ok? Muy bien. Como desordenamos todo, tomemos los ladrillos verdes. Los pondremos aquí. Muy bien. Ok, ya están los ladrillos verdes. Y ahora tomemos los ladrillos azules. Y dejémoslos aquí. ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Oh, miren! ¡Aquí hay ladrillos marrones! ¡Pongámoslos aquí! ¡Ey! ¡Aquí hay un ladrillo rojo! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Bien! ¡Ey! ¡Aquí hay algunos ladrillos azules más! ¡Miren este! ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Este es marrón! ¡Vamos a apilarlo ahí! ¡Ey! ¡Miren todos estos! ¿De qué color son? ¿Sabes qué color es este? ¡Sí! ¡Es el color amarillo! ¡Vamos a dejar estos por aquí! Ok. Entonces, cuando estos 18 ladrillos cayeron, consistían en... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco colores! ¡Y esos colores son... ¡Verde! ¡Marrón! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Y amarillo! ¡Buen trabajo! ¡Veamos qué otras cosas divertidas hay en el Pacific Science Center! ¡Vamos! ¿Te gustan los números? ¡Sí! ¡A mí también! ¿Y qué tal los números grandes? ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Este es un número grande! ¡76,383,232,232 ¡Wow! ¡Ese es un número grande! Pero cuando oprimo este botón rojo... ¡Miren este número! ¡Wow! ¡Aumentó en uno! ¿Lo ven? ¡Subió a tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Cada vez que oprimes este botón, aumenta uno. Así que si alguna vez vienes al Pacific Science Center, puedes ver cuánto aumentó, porque yo lo dejaré en... 76,383,323 ¡Oh, esperen! ¡No! ¡324! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Hola! Estoy haciendo este rompecabezas de la luna. ¡Muy bien! ¡Allí hay una! ¡Veamos! ¡Ok! ¡Miren! ¡Allí hay otra! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso se ve bien! ¡Perfecto! ¡Ya casi terminamos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Esta es nuestra luna! ¡Vivimos en el planeta Tierra! ¡Y tenemos una luna! ¡Y le decimos luna! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡No les parece inteligente! ¡Ey! ¡Miren esto! Este es un planeta. Así como nosotros vivimos en la Tierra, este es un planeta en el Sistema Solar y este es Saturno. ¡Oh! ¡Wow! ¡Y el planeta más grande en nuestro Sistema Solar es Júpiter! ¡Wow! ¡Sí que es gigante! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Ven aquí! Esta es una cápsula espacial. ¡Cuidado con el escalón! ¿Lo ves? Esta cápsula es donde los astronautas se sientan y van al espacio exterior. Y entonces pueden sentir los efectos de la gravedad y usar todos estos controles geniales. ¿Listo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira! Hice que se encendieran todas estas cosas. ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Wow! ¡Es como si viera el planeta Tierra desde aquí afuera! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es una broma! ¡Era solo el espejo! ¡Vengan aquí y les mostraré cuánto nos podemos divertir con los espejos! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Ja! ¡Uh! 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 ¡Me llamo la danza del espejo! ¡Ja, ja! ¡Me veo gracioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Esta es una máquina de burbujas! ¡Muy bien! ¡Voy a levantarlo! ¡Lentamente! ¡Y ahora voy a soplar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¿Vieron eso? ¡Eso fue increíble! ¡Me encanta hacer burbujas! ¡Uh! ¿Saben qué más me encanta? ¡Jalar de esta palanca! Jalar de esta palanca y ver cómo con la distancia aquí lejos es mucho más fácil levantar esta pesa comparado, comparado a desde aquí cerca. ¡Les mostraré! ¡Ah! ¡Ja! ¡Interesante! ¡De acuerdo! ¡Ahora llevémosla lejos hacia allí! ¡Muy bien! ¡Ahora lo haremos con una sola mano! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Lo vieron! ¡Miren! ¡Lo levantaré! ¡Wow! ¡Eso es interesante! ¡Oh! ¡Ey! ¡Un espejo divertido! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Ey! ¡Hola! ¡Esto es interesante! ¡Ven! ¡Estoy cabeza abajo! ¡Pero en la vida real! ¡Estoy cabeza arriba! ¡Hola! ¡Oye! ¡Te veo! ¡Oh! 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 ¡De acuerdo! ¡Ahora continuemos! ¡Este lugar es tan genial! ¡Ey! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto es una pelota de playa! ¿Qué hace aquí? ¡Pelota voladora! ¡Siente el poder del aire en movimiento! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Pulsemos esto! ¡Wow! ¡Me pregunto qué sucede cuando cubro este agujero que expulsa todo el aire! ¡Wow! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Muy bien! ¡Ahora me pregunto qué sucede cuando lo muevo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! ¡La pelota ahora está allí! ¡Muy bien! ¿Listos? ¡Wow! ¡Sí! ¡Eso fue fantástico! ¡Ah! ¡Delicioso! Recién hidraté mi cuerpo con mucha agua porque lo que voy a mostrarles requiere mucha energía. ¡Les mostraré mi subida de montaña en bicicletas! ¡Woohoo! ¡Eso fue grandioso! Bueno, este es el final del video, pero si quieres ver más de mis videos, solo debes buscar mi nombre. ¿Quieres deletrearlo conmigo? B-L-I-B-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Un agradecimiento especial al Pacific Science Center por hacer este video posible. ¡Adiós! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Uy! ¡Miren lo que tengo! ¡Mmm! ¡Unas ricas verduras! ¡Hacen muy bien! ¡Pero ahora ya estoy lleno! Y después de comer una rica comida, ¿saben lo que pueden comer? ¡Sí! ¡Postre! Y hoy estamos en Bohem's Candy en Isahua, Washington. ¡Esto va a ser tan delicioso! ¡Vamos! ¡Miren este lugar! ¡Rico! ¡No sé ni siquiera lo que es! ¡Pero se ve muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hay caramelo! ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Yum! ¡Ey! ¿Por qué no aprendemos a hacer estos deliciosos dulces? ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Oh! ¡Chocolate! 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 ¡Me encanta el chocolate! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Miren cómo sale del tubo ese! ¿Lo ven? ¡Wow! ¡Ja! ¡Y miren lo que tengo! ¡Uuuh! ¡Una cosa de plástico que tiene unas letras! ¿Saben qué letra es esta? ¡Sí! ¡Es la letra B! ¿Conocen a alguien cuyo nombre empiece con la letra B? ¡Ja! ¡Sí! ¡El mío es con B! ¡Wimpy! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Rellenemos una de estas B con chocolate tibio! ¿Listos? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ja! ¡Echamos un chorro de chocolate aquí! Ok. Ahora tenemos que llevarlo aquí. Para sacudirlo y sacarle todas las burbujas de aire. Y usamos este pincel de chocolate. O brocha para chocolate. Ok. ¡Encendemos! ¡Oh! Ok. Ok. Ahora que todas las burbujas ya salieron, vamos al refrigerador. ¡Hey! ¿Saben por qué hay que ponerlo en el refrigerador? ¿Sí? ¿Recuerdan que antes dije que el chocolate estaba muy tibio? Bueno, necesitamos que se enfríe para que pueda endurecerse. El chocolate queda duro cuando se enfría. ¿Ven? No queda chocolate en los dedos. Muy bien. Muy bien. Ahora, el próximo paso es ponerlo en esta bandeja y tenemos que sacarlo. Bien. Aquí vamos. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Miren! ¡Una B de chocolate! ¡Ve! ¿Se les ocurre alguna otra palabra que empiece con la letra B? Ahm... ¿Bueno? ¡Sí! Este chocolate es muy bueno. Y también... ¡Búho! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Como un bonito búho. Ok. Aquí hay una caja de bombones. Bombón también empieza con la letra B. Ok. ¡Bye, bye, B! ¡Aquí vamos! ¡Ey! Hablando de caja de bombones, miren esto. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. ¡Uh! ¡Wow! Miren lo que está haciendo ella. Está poniendo muchos chocolates en todas estas cajas. ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Sí, eso hago! ¡Muchas gracias! ¿Te estás divirtiendo? ¡Oh, Blippi! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡En serio! ¡Genial! Bueno, así es como va a quedar cuando ella termine. ¿No queda hermoso? ¡Claro que sí! Ok. Ahora, completemos el proceso. Así que, tenemos que llevar esta caja de chocolates. Poner un protector. Y después, este folleto de chocolates bomb. Lo ponemos encima. Después, ponemos la tapa de la caja. Bien. La metemos en el plástico. Pasa por la cinta transportadora. Y cerramos. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! Ahora, tenemos que usar esta pistola de calor. Esto se llama envoltura retracti. Ajusta el plástico para que quede bien ceñido. ¡Aquí vamos! ¡Esto es divertido! ¡Wow! ¡Uh! ¡Sí! ¡Está quedando muy bien! Ok. ¡Ahí está! Demos la vuelta. Y entonces, una vez que está envuelto, le ponemos un moño. Sí. Primero arriba y después abajo. ¡Y voilà! ¿Ven? Una bonita caja de bombones. Bonita también empieza con la letra B. Y BOMS también empieza con esa letra. ¡Ahora puedo llevarme a la casa! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Este dulce se ve delicioso! ¡Ah! Está en una cinta transportadora muy larga. ¡Me pregunto cómo funcionará! ¡Ah! ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Miren aquí! Tomamos dos piezas. Pongamos una pieza aquí. Y pongamos la segunda pieza aquí. Y después va por esta larga cinta transportadora. ¡Oh! Esto le agrega chocolate a la base. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Eso se ve increíble! ¡Ja, ja! ¡Uh! Y entonces se seca un poco aquí. Y pasa muy lento. Y pasa muy lento. ¿Ven lo lento que se está moviendo? ¡Oh, hey! ¡Miren! Otra parte que le añade chocolate a la base. ¡Guau! ¡Es muy fascinante verlo! Ahora que tiene dos capas en la base, el próximo paso es aquí. ¿Qué estás haciendo? Cubro los Monta Rainier con mucho chocolate para que no haya agujeros. ¡Oh! Les ponen mucho chocolate encima. ¡Oh, miren! ¡Sí, se ve delicioso! Encontrémonos del otro lado. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Le agrego nieve de chocolate blanco al Monta Rainier. ¡Uh! ¡Miren eso! ¡Nieve de chocolate blanco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se ve cada vez más y más rico! Y después, en esta parte, se enfrían. Y entonces, encontrémonos por ahí. ¡Uh! ¿Qué estás haciendo? Yo estoy poniendo los chocolates en la bandeja. ¡Oh! Los chocolates que están terminados van a la bandeja. ¡Miren! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mírenlos! ¡Yum! ¡Mírenlos! Son pequeños triángulos con un poco de nieve en la punta, tal como el Monta Rainier. ¡Guau! 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 ¡Yum! ¡Oh! ¡Miren! Tengo chocolate en esta manga de plástico. Le corté la punta y ahora puedo hacer una obra de arte. ¿Listos? ¡Guau! ¡Está saliendo! ¡Guau! ¡Ok! ¡Dibujemos un triángulo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿qué tal un rectángulo? ¡Ese rectángulo parece una barra de chocolate! ¡Ey! ¡Aquí hay una barra de chocolate! ¡Deletremos! ¡Mi nombre juntos! ¿Listos? ¡B! ¡L! ¡I! ¡P! ¡P! ¡I! ¡Sí! ¡Miren! ¡Blippi! ¡Eso se ve delicioso! ¿Qué más podemos dibujar? ¡Ya sé! ¡Unas líneas onduladas! ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cuando se seque, va a estar súper delicioso! ¡Aaah! ¡Blippi! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta es una barra de chocolate gigante! ¡Wow! ¡Es muy pesada! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Vaya! ¿Alguna vez vieron una barra de chocolate tan grande? ¡Ja ja ja! ¡Yo nunca! Ok. Lo que voy a hacer ahora va a provocar un poco de lío. Así que, primero tenemos que ponernos... ...este delantal. ¡Perfecto! ¡Hatémoslo atrás! ¡Ahora que tengo el delantal puesto! ¡Woohoo! ¡Ja ja! Podemos romper esta barra de chocolate. ¡Pero hey! Esto parece un martillo, ¿no? Pero... ...este no es un martillo común. Este martillo solo se usa para romper esta... ...barra enorme de chocolate. ¿Listos? ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! Una más... ...y otra más. ¡Ahí está! ¡Ja ja! ¡Ahora quedó en pedazos más pequeños! ¡Pero aún es grande! ¡Ja ja ja! Así que, llevemos esto a la fundidora. Pero primero, tenemos que sacar la tapa de la fundidora. Y entonces... ¡Oh, miren! ¡Ja ja! ¡Ya lo hicieron por mí! ¡Ahí tienes, Blippi! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Mírenlo! ¡Miren! ¡Wow! Ese chocolate se ve muy delicioso. ¡Esto calienta el chocolate para que se derrita! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Muy bien! Guardemos la bandeja. Y después, tenemos que tomar este bol enorme. Y ponerlo justo aquí, porque cuando abra esto, va a salir un montón de chocolate derretido. ¿Listos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se ve tan delicioso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es muy pesado! Bueno, pongamos el chocolate aquí. Y lo que vamos a hacer es un Rocky Road. ¿Saben lo que es un Rocky Road? ¡Es muy delicioso! ¡Muy bien! Así que, como ese chocolate está bastante caliente, vamos a dejar que se enfríe solo un poquito. ¿Ven? Aquí hay un delicioso chocolate que está solo un poco más frío. ¡Muy bien! Tenemos este chocolate. Y ahora, tomemos unos frutos secos. ¡Sabe muy bien! Y también, tomemos unos malvaviscos. Pongamos primero los malvaviscos. Y mezclemos todo junto. ¡Wow! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Sí! Tienen que mezclar el chocolate y los malvaviscos muy bien hasta que no se vea blanco. Que se vea solo chocolate. ¡Ya casi estamos! ¡Wow! Muy bien. Se ve bastante bien mezclado. ¿Ven eso? Parecen malvaviscos bañados en chocolate. Muy bien. Ahora, tenemos que agregar los frutos secos. Así que metámoslos de a poco y mezclemos. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Mezclémoslo! ¡Oh! ¡Oh! Se ve delicioso. Muy bien. Lo próximo que haremos será sacarlo de ahí y ponerlo en la mesa. Vamos a hacer mucho lío. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse estos guantes enormes. ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miren lo grandes que son! Cubren todo mi brazo. ¡Wow! ¡Ja, ja! Pongámonos el otro. ¡Ok! ¡Wow! ¡Ja, ja! Tengo dos guantes gigantes puestos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ja, ja! Y después, nos ponemos otro par de guantes más pequeños. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora estamos listos. Mezclemos un poco más. ¡Ja, ja! ¡Ok! Dejamos la cuchara para mezclar por aquí. Y lo que vamos a tratar de hacer es un tronco gigante como este. ¿Ven esto? ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Ahora, pongamos esto sobre la mesa y hagamos un montículo bien largo. ¿Listos? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy blandito! ¡Y huele muy delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja! ¿Aquí vamos? ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hay un poquito más! ¡Ok! ¡Qué ganas de lamer este bol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Un poquito más! ¡Muy bien! Creo que eso es todo. Así que pongamos eso ahí y ahora le daré forma. Algo así, largo, con forma de montaña o como un monte. ¿Se ve bien o se ve más que bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Entonces ahora hay que dejarlo secar y después disfrutarlo. ¡Buen trabajo! ¡Miren esto! ¡Esto es a lo que llamo un Rocky Road! ¡Uh! ¿Ven lo que estoy haciendo? Yo estoy lavándome las manos. Y las estoy lavando muy bien porque lo que estoy por hacer requiere que use mis manos. Muy bien. Las secamos muy rápido. ¡Ja, ja! ¡Esto va a ser divertido! ¡Oh! Muy bien. Ahora mis manos están bien limpias. Así que las voy a usar como termómetros. ¿Saben qué es un termómetro? Pero los termómetros controlan la temperatura. Vamos por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Y la temperatura de este chocolate que voy a usar es muy importante. Y es por eso que no voy a usar guantes. Así puedo tocar el chocolate y asegurarme de que la temperatura sea perfecta. ¿Ven este chocolate que está aquí? Está calentito. Así que tomemos un poco y pongámoslo en la mesa. ¡Sí! De esta forma. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Voy a poner esto ahí. Después lo desparramamos. De esta forma. Y lo que estamos haciendo son unas trufas. ¡Oh! ¡Ella es muy buena! ¡Oh! ¡Vayan a ver! ¡Wow! ¡Es fascinante! ¿Ven? Estoy moviendo mi mano sobre el chocolate para controlar bien la temperatura. Muy bien. ¡Se siente perfecta para mí! Entonces, con mi mano izquierda, voy a tomar un poco de esta mantequilla de maní. Y voy a tomar un poco de este polvo blanco. Lo pongo aquí y lo desparramo. ¡Oh! Tengo que seguir moviendo mi mano derecha. ¡No es algo fácil! Como cuando te frotas la barriga al mismo tiempo que te tocas la cabeza. Ok, veamos. ¡Ja, ja, ja! Es muy difícil. Y se siente muy suave. Ok. Bueno, creo que... Esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Ven? Parece como una pelota perfectamente redonda. Ok. La ponemos en la mano. ¡Pop! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. Y después, parece que lo pongo en esta bandeja. Como está haciendo ella. Y hago una vueltita. ¡Sí! Se ve bastante bien. Hagamos una un poco más grande. Muy bien. No soy muy bueno. Pero la práctica hacia el maestro. Bueno. Ahí está. Muy bien. Lo pongo en mi mano de nuevo. ¡Pop! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí vamos. ¡Wow! Ese tiene mucho chocolate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Mírenla a ella de nuevo! Ok. Voy a hacer la última. Aquí vamos. Una vueltita. Lo pongo ahí. Pongámosle un poco de chocolate encima. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Esta trufa se ve muy deliciosa. Muy bien. Ahora que ya terminé, me voy a lavar las manos otra vez. ¡Vamos por aquí! Ok. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Como dije, ya terminé. Y esos chocolates van a estar deliciosos. ¿Y saben qué otro chocolate debe estar rico? ¡Sí! Voy a lamer el chocolate de mis dedos, porque ya terminé con la producción de trufas. Y después me voy a lavar mis manos enseguida. ¡Mmm! 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 ¡Estaba súper delicioso! ¡Ja, ja! Aquí tienes. ¡Oh! ¡Gracias! Que tengas un buen día. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué rico! Estoy muy emocionado por comer esto. ¿No se ve delicioso? ¡Wow! ¿No fue divertido aprender sobre todos esos ricos dulces? ¡Ja, ja! ¡Como este! Este cono de helado bañado en chocolate. Va a estar muy bueno. Vimos la cinta transportadora, hicimos trufas. ¡Oh, ey! ¡Ja! ¡Unos amigos! ¡Wow! Probémoslo. ¿Qué les parecen los dulces, niños? ¡Rico! ¡Mmm! 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 Bueno, fue muy divertido lo que aprendimos hoy en Dom's Candy Shop! Bueno, aquí se termina este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! ¡Hey! ¡Wow! 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 ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Ja! Esto es un acuario. ¡Y tengo una idea! ¿Por qué no aprendemos sobre flotabilidad? ¡Ja! ¿Y? ¡Densidad! ¡Ja! ¡Flotabilidad y densidad! Ok. Lo primero que vamos a hacer es llenar este acuario con agua. Y después, cuando el acuario esté lleno de agua, vamos a ir juntos afuera a buscar objetos para meterlos al agua y jugar un juego. Y ese juego se va a llamar... ¡Flota o se hunde! ¡Ja! ¡Ja! Y tenemos que adivinar si el objeto... ¡Flota o se hunde! ¡Wow! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ja! ¡Ugh! 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 ¡U Vamos a adivinar si flotan o se hunden. ¡Allí voy! Ok, ahora que estamos afuera, vamos a buscar algunas cosas para ver si se hunden o flotan. ¡Oh, miren! Todo está saliendo a la perfección hasta ahora. ¿Es una caja? Para poner cosas adentro, claro. ¡Oh, miren! ¡Nuestro primer objeto! ¡Una flor! Se llaman dientes de león. Y son amarillas. Yo solía juntar dientes de león para regalarle a mi mamá y le decía, ¡Para ti, mamá! ¡Te quiero! ¡Hola, mamá! ¡Te quiero! ¡Oh, wow! ¡Oh, miren aquí abajo! ¡Wow! ¡Son pelotas de colores! Esta es de color rojo. Esta es de color morado. Esta es de color verde. Esta es de color amarillo. Esta es de color azul. Y esta es de color naranja. ¡Ok, wow! Miren todo lo que hay aquí. Me pregunto si flotan o se hunden. ¡Oh, una viga de equilibrio! ¡Oh, un momento! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Vengan, miren! Esto es un CD. Un disco compacto. Y dice Blippi aquí arriba. Me pregunto si flotará o se hundirá. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Miren! ¡Dos piñas! Las piñas se caen de los árboles y aterrizan en el suelo, pero esta vez estaban justo aquí. ¡Perfecto para que veamos si flotan o se hunden! ¡Las pondré en la caja! ¡Sí! ¡Me cayó una piña y un diente de león! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Estoy mareado! ¡Miren! ¡Guau! ¡Un pincel! ¡Sí! ¡Un pincel! ¡Y pegamento! ¡Me pregunto si estos flotarán o se hundirán! ¡Tendremos que esperar y ver! ¡Los pongo aquí! ¡Y allí vamos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Un pasamanos! ¡Me encantan los pasamanos! ¡Oh! 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 ¡ a que saben qué son. Sí, estas son piedras. Sí, y seguro que adivinan muy fácil si flotan o se hunden. Pero vamos a ver. Sí, fue muy divertido juntar todos estos objetos con ustedes. Ok, ahora tenemos que ponerlos dentro del agua y vamos a ver si ellos flotan o se hunden. Ok, aquí vamos. Empecemos con una muy fácil. Wow, mírenlas. ¿Las ven? Sí, estas son piedras. Bueno, son muy pesadas. Así que si estas piedras son más pesadas que el agua en la misma cantidad de espacio se van a hundir. Entonces, ¿qué creen? ¿Se hundirán o flotarán? Sí. Las arrojamos y miren, se hunden. Muy bien. Ok, todas las piedras se fueron directo al fondo. Ok, probemos con algo un poco más difícil. Ok. Miren, las pelotas de colores. No suenan muy pesadas y son bastante livianas y de hecho están llenas de aire. ¿Ven? Ok, veamos aquí. Oh, probemos con la azul. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué creen? ¿Se va a hundir o va a flotar? Ok, veamos. ¡Sí! ¡Flotan! Todas estas pelotas están selladas y llenas de aire y flotan en la superficie del agua. Sí, probemos otra cosa. Oh, nos olvidamos de la roja. Sí, esa también flota. Ok, el pegamento. Se me escapó. ¡Pegamento! Ok, ¿creen que va a flotar o se hundirse? ¿Es bastante pesado? ¿Es plástico? Ok, creo que ya lo sé. ¿Creen que va a flotar o se hundirá? Ok, aquí vamos. ¡Wow! ¡Quedó flotando arriba! ¡Wow! ¡Es muy bueno! Ok, aquí vamos. ¡Oh, los dientes de león! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Son muy lindos! ¡Y huelen muy bien! ¡Ja! Bueno, ¿qué creen? ¿Que flotan o se hunden? ¡Sólo hay una forma de averiguarlo y es poniéndolos en el agua! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Están flotando! ¡Bien hecho! Ok. ¡Oh! ¡Miren! Tenemos el CD de Bleepy. Un disco compacto. ¿Listos? ¿Flotará o se hundirá? Ok. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se hunde de a poco hasta el fondo! Ok. Parece que se hunde. ¡Oh! ¡Un par de cosas más! ¡Las piñas! ¡Wow! ¡Pinchan! ¡Oh! 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 Otro par de anteojos de Bleepy. ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo ver! ¡Ahora sí! Ok, aquí vamos. ¿Listos? ¡Wow! ¡Se hunden! Deben ser muy densos. Bueno, y el último objeto. ¡Oh! ¡El pincel! ¡Pupupu! 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 ¡Pupupupu! Ok, ¿creen que se va a hundir o va a flotar? ¡Qué emoción! Ok, ¿listos? Uno, dos, tres. ¡Flota! ¡Wow! ¡Oh! Una última cosa. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un camión volquete! ¡Wow! ¿Y tiene algo aquí atrás? ¡Wow! ¡Miren! ¡Vertámoslo aquí! ¡Pup, pup, 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 pup! Ok, ¡wow! 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 ¡Este líquido hizo que el agua se volviera verde! ¡Oh! ¡Cahuabonga! Es como un líquido verde espeso. ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto va a ser genial! Ok. Dejemos que se asiente un poco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto ya se está poniendo viscoso! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, fue muy divertido ver si estos objetos flotaban o se hundían. ¡Bien hecho! Quizás podamos hacerlo de nuevo. Si quieren ver este video otra vez con estos mismos objetos, solo busquen Blippi, flota o se hunde. ¡Sí! ¡Ese es el divertido juego que acabamos de jugar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren esto aquí! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se está convirtiendo en slime!